Porque hay amores que matan y el tuyo me está matando Porque hay amores que duelen y el tuyo no sabes cuánto ¿Y qué culpa tengo yo si te han hecho tanto daño? Pues culpable solo soy el de amarte tanto, tanto Te prometo no llorar ni tampoco reclamarte Si tu herido corazón lo intenta y no logra amarme Las heridas duelen tanto y en el alma son más graves Y aunque queden cicatrices a olvidar quiero ayudarte Acábalo, destruyelo y mátalo, tú sabes lo que duele un desengaño Deja que mi corazón te demuestre cuánto te ama Y después tígalo a la basura o haz con él lo que te dé la gana Te prometo no llorar ni tampoco reclamarte Si tu herido corazón lo intenta y no logra amarme Las heridas duelen tanto y en el alma son más graves Y aunque queden cicatrices a olvidar quiero ayudarte Acábalo, destruyelo y mátalo, tú sabes lo que duele un desengaño Deja que mi corazón te demuestre cuánto te ama Y después tígalo a la basura o haz con él lo que te dé la gana Música 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 Música